Las sonrisas iban creciendo en el PSOE a medida que avanzaba la noche electoral. Más de 700 periodistas acreditados y una multitud de militantes, trabajadores y simpatizantes abarrotaban la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz. La expectación era máxima al cierre de los colegios y la multitud agolpada en la sede y en la calle esperaba con impaciencia la primera comparecencia del secretario de organización. José Blanco se presentaba ante los medios poco después de las 8 de la tarde. Nuestro primer pensamiento en este momento se dirige a la familia de Isaías Carrasco. A ellos quiero dirigir también mi primer mensaje, nuestro primer mensaje. Os queremos y siempre estaremos a vuestro lado, con vosotros y con todos los que en estos cuatro años y antes han sufrido la brutalidad del terrorismo. Según los datos conocidos, estas han sido unas elecciones de alta participación ciudadana. La participación se situará en un nivel muy próximo al de las elecciones generales de hace cuatro años. Pasaban los minutos y los nervios iban creciendo. Todo apuntaba ya, así lo señalaban los sondeos de todas las televisiones, a una victoria del Partido Socialista. Al filo de las nueve y media de la noche y con cerca del 12% del escrutinio realizado, en la sede socialista se mantenía la cautela, aunque ya se escuchaban los primeros cánticos de victoria. Unos datos que poco después confirmaba el secretario de organización José Blanc. Con los datos de que disponemos en este momento, podemos afirmar con claridad que el Partido Socialista ha ganado las elecciones. Minutos antes de las once de la noche comparecía el candidato y ya presidente del gobierno de funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ante los cientos de personas congregadas a las puertas de la sede socialista. Zapatero comenzaba su intervención con un emotivo recuerdo a las víctimas de ETA en esta legislatura. Isaías debería estar hoy viviendo este momento junto a su familia. También Carlos Alonso Palate, Diego Armando Estacio, Raúl Centeno y Fernando Trapero. Igual que sentimos la ausencia de todas las demás víctimas del terrorismo. Ellos viven en nuestra memoria. Zapatero, que estuvo acompañado por su esposa, Sonsoles Espinosa, por el secretario de organización José Blanco, miembros del gobierno y de la ejecutiva federal, así como por miembros de su plataforma de apoyo, subrayó que con la victoria clara del PSOE, los ciudadanos han decidido abrir una nueva etapa en España. Los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa, una nueva etapa sin crispación, una etapa que excluya la confrontación, una etapa que busque el acuerdo en los asuntos de Estado. Gobernaré profundizando en las cosas que hemos hecho bien y corrigiendo los errores. Gobernaré este nuevo tiempo con el diálogo social y con el diálogo político y no ahorraré esfuerzos para lograr siempre el apoyo social y político más amplio que sea posible y para asegurar la colaboración entre todas las administraciones. 169 escaños socialistas en el Congreso de los Diputados que darán mucho de sí para una legislatura que sin duda seguirá avanzando en el progreso de España.